¿Qué es la selección femenil mayor contra Venezuela y Tailandia? Que se han incorporado ahora en su primer llamado con selección, Fátima regresa después de haber tenido un microciclo a principios de año y bueno, veremos qué pasa con este seguimiento a estas jugadoras que vienen con la Sub-20. Hablando un poquito de esto, de estas jugadoras Sub-20, platicamos con Ana Mendoza sobre cómo se ha sentido. Es una entrevista que ustedes van a poder ver en los próximos días, ustedes tienen que estar pendientes. No se olviden también de prender la campanita de nuestro canal de YouTube para que estén al pendiente de esta entrevista exclusiva que nos dio Ana después de entrenar. Y hablando de esta parte del entrenamiento, hoy hicieron un poquito de parte táctica, estuvieron con movilidad y ya están cerrando ya rumbo al partido que tendremos el próximo sábado frente a Venezuela en el Coruco Díaz. Así que esto fue un poquito de lo que se vivió hoy en nuestra casa, aquí en el centro de alto rendimiento. ¡Gracias! Y no se olviden de comprar sus boletos de acompañarnos en el Coruco Díaz para el partido contra Venezuela, en el Nemesio 10 para el partido contra Tailandia, el próximo martes 29 de octubre a las 19 horas, el sábado 26 de octubre a las 15.45 horas en el Coruco Díaz. Acompañen a nuestras jugadoras incondicionales, queremos saber cómo se sienten, queremos que nos estén apoyando desde la tribuna y por supuesto que ellas estarán muy felices de contar con ustedes en la tribuna para estos partidos. Tampoco se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube, prender la campanita y de seguirnos en todas las redes sociales en TikTok con mi selección FEM, en Instagram, Twitter, en Facebook, así que ahí les contaremos el día a día de nuestras jugadoras. ¡Gracias! ¡Gracias!